muy buenas noches amigos todos bienvenidos un día más de información de tu atero cajota la mejor información deportiva de la red hoy vamos con la información del día jueves jueves 8 de julio otro día donde la arrasamos la arrasan por aquí y en los planos ayer martes pegamos el parlay que le dimos aquí de la champions y en total pegamos 6 jugadas de champions league pegamos las tres que le dimos por aquí de regalo y pegamos las tres de las afiliaciones de hecho hubo afiliados que sellaron las 6 las tres que le di a ellos fijo y las tres que di por aquí la reventaron ayer también pegamos la directa que era argentina ambos anotan la directa de lujo y pegamos en la noche justo a ganar en la mlb directa porque yo había jugado una dupleta donde dijimos justo y dimos la alta en mil walking ayer pero ese el juego fue aplazado por lluvias entonces solamente pegamos mil walking pero un justo a ganar en la mlb pero arrasando otra vez por segundo día consecutivo y hoy no fue la excepción ya hoy pegamos el parlay de la champions league que le regalamos por aquí con todo donde le dimos el bodo ambos anotan y ambos anotaron le dimos el malmo a ganar y dinamón sangre a ganar y para cerrar el broche de oro le dimos ambos anotan en el juego de inglaterra y se pegó pagando 228 ojo 228 vean la cuota que pagó una súper cuota ambos anotan en el juego de inglaterra y por poco dinamarca le da un susto a inglaterra pasa que hubo un autogol que empató el partido al final pero estuvo a punto dinamarca de darle un susto a inglaterra dejarlo fuera de la final bueno señores ya la final decidida inglaterra italia un final de fotografía vamos a ver qué pasa ahí vamos a ver qué les averiguo para esa final para dársela por aquí abierto a todos ustedes bueno señores una semana cargada de mucha información este viernes se decide el tercero y cuarto de la copa américa colombia brasil vamos a ver también que les averiguamos por ahí para mañana en esta en este juego y el día sábado argentina brasil para la final ya otro juegazo más donde para mí brasil no repite como se lo dije ya hace días atrás según lo que estamos manejando aquí y me han informado es que aparentemente brasil no repite en la copa américa entonces debería argentina imponerse de forma contundente de todas maneras mañana le verifico eso y vamos a ver si les abrimos ese regalo por aquí a todos ustedes bueno señores arrasándola por ahí se suscribió la amiga josmira josmira jota tres días se ganó de afiliación y el señor ferrey paco ferrey la reventaron tres días de mucha ganancia mucha ganancia la reventaron eso es para que ustedes vean lo importante que estar afiliado con un profesional con gente que te hable claro y te ponga a ganar te de la mejor opción del día para que ganes dinero cualquier persona que se quiera afiliar ya saben mi teléfono de contacto más 58 412 721 3818 por el whatsapp nos puedes preguntar planes precios y lo que quieras consultar que por aquí te vamos a asesorar y a responder contundentemente bueno para mañana no les tengo mucha información porque tenemos cuatro confirmados y se los voy a guardar a mi afiliado para la europa link pero igualito le hicimos una selección aquí dos pero ojo lo de mañana si no están confirmados que sin embargo hicimos una buena selección para ver si de repente los volvemos a poner a ganar para mañana los afiliados y pendiente que le tengo cuatro regalos para reventarla nuevamente y les armé una bomba que está pagando 954 también para la europa link para la pre europa link 459 54 está pagando un dineral esa bomba que le armamos para mañana así que atentos de los afiliados esta noche que le vamos a poner a ganar mucho dinero tomen nota de los regalos muchachos para mañana ustedes en la pre europa league vamos a jugar mañana un equipo que se llama class big el class big vamos a jugar la alta de ese juego en 2.5 es un juego que yo manejo según aquí mi reporte que debería haber varios goles entonces esa alta se debería darse de forma fácil el class big alta 2.5 primer regalo y lo vamos a acompañar con el jonca el jonca h o n k a jonca a ganar es la duplética que le vamos a dar por aquí de regalo ojo mañana vamos a ir con prudencia los confirmados recuerden se los tengo a mi afiliado de reserva porque tenemos cuatro nada más para mañana y no los puedo abrir por aquí como he hecho estos días con la champions league ok y una bomba súper especial una bomba súper especial que por aquí nunca va a faltar aquí con tu amigo el datero cajota siempre va a tener por aquí muy buena información puntual sin novela sin comiquita sin tanta charla mañana en brasil pendiente en brasil en la serie a de brasil hay un rumor por el que se ha cobrado ha cobrado fuerza de estos últimos minutos y horas hay un juego ahí en esa liga de la serie a de brasil donde se enfrenta mañana el chapecoense el chapecoense ese partido amigo vamos a ponerle un poquito de dinero ahí porque según los rumores que me han llegado y algunos movimientos que yo he visto sospechosos en taquilla me hacen pensar que ese equipo mañana va a empatar el empate del chapecoense mañana paga 3-0-4 pero ojo escuchen esto no sé por qué pero tengo la sospecha de que ese empate va a ser una a una entonces vamos a ahogar esas dos directas el chapecoense empata vamos a ponerle un un centavito ahí que vamos a ver si de repente la reventamos el chapecoense empata y la segunda ahogada directa que vamos a hacer el marcador exacto chapecoense una a una está pagando 5-80 vamos a ponerle fuerza y fe a ese juego a ver si de repente mañana la terminamos a reventar por tercer día consecutivo a las bancas que los tenemos chupando limón hace tres días y nuestros planes bueno siguen reventando la tercer día consecutivo ganando y mañana ya tenemos cuatro confirmados del fútbol otra vez para seguirla reventando éxito felicitaciones a todos los que cobraron hoy que ya me han felicitado muchísimo pegamos champion league pegamos ambos anotan pagando un dineral en el juego de Inglaterra Dinamarca reventándola muchachos como debe ser muchas gracias por su apoyo por seguirme mientras ustedes estén aquí apoyándonos nosotros por aquí dándole muy buena información a seguir jugando inteligentemente muchachos se les quiere nos vemos mañana chao